en lo que es el Ministerio de Salud, para que nos comente un poco más al respecto. Sí, desde las municipalidades se han tomado las recomendaciones que en los lugares donde haya mucha concentración de gente, como de establecimientos educativos, se tiene que hacer un control territorial. Doctora, de esos casos que se han registrado, ¿hay casos ya de internación? Sí, hay cuatro pacientes que están internados. ¿A qué ustedes atribuyen este incremento de casos a la movilidad que hubo en Semana Santa, por ejemplo? Hemos tenido una suma de los casos en parte por la movilidad de todas las personas, ¿no es cierto? En este feriado tan extenso también tuvimos lluvias, sabemos que después de la humedad resurgen, ¿no es cierto? Los criaderos de mosquitos empiezan a haber más. Entonces yo creo que es en parte a varios factores, climáticos por un lado y también a la movilidad de la gente. En Santa están vacunando, ¿se ha planeado, se ha estudiado si desde el gobierno de San Juan se va a poder administrar esta vacuna? No, porque en realidad la vacuna tiene indicaciones precisas, que es cuando la incidencia del virus alcanza más de mil casos por 100 mil habitantes. A nivel país tampoco se está vacunando en todas las jurisdicciones, porque hay un promedio general de unos 300 casos, 350 cada 100 mil habitantes. O sea que no tiene una indicación precisa por la incidencia del virus, ¿sí? Doctora, ¿saben si, obviamente no está en el calendario de vacunación, pero si algún sanjuanino de forma particular quiere adquirir la vacuna, ¿se sabe si se está vendiendo acá en San Juan, si privados en sus farmacias han traído? Sí, sé que habían traído y de manera particular muchas personas que han querido vacunarse se la han colocado la vacuna. ¿Todavía no se llega al pico que ustedes estaban esperando? No, todavía no, estamos esperando el pico para mediados, la segunda o la tercera semana de abril. ¿Y cuántos casos aproximadamente? Y estamos esperando estimativamente unos 1.500 casos. O sea, ¿ahí ya se podría aplicar la vacuna o no? No, porque son 1.000 casos por 100.000 habitantes. ¿Y conviene aplicarse la vacuna en estos momentos, ir a comprarla a una farmacia y cualquiera de nosotros aplicársela? En realidad no, la vacuna en este momento no mitigaría el brote, porque la vacuna...